El mar de las antillas Sin timonet de la pala por tu velo de Japón y la Trinidad Anda y anda, barco, barco Sin caminar, una llena con las copas en los frutos de España Anda y anda, barco, barco Juntos y los dos Pasanillas sin las cifras, con las cifras y remas Anda y anda, barco, barco Sin caminar, un cañón de chocolate Contra el barco disparó Y un cañón de su azúcar Enconteció Alivar un mariner Con su caso de baile Alivar con el gru y blanco Sin timonet de la pala por tu velo de Japón ¡Viva! Para las puertas de España Alivar con el gru y blanco Con las cifras, con las cifras Y un cañón de su patro Con el gru y blanco ¡Gracias! Gracias.